Ok, a ver, tengo que leer esto. Marbilla, ¿qué estás haciendo? Deja de hacerte mensa, por favor, ven a ayudarme a la cocina. Ay, no me hago mensa, mami, estoy haciendo tarea. Ay, Marbilla, contigo es como casi lo mismo, ¿no? Ay, ¿para qué quieres que limpies el rato? Voy a volver a ver cochinero. Tienes razón, ¿verdad? Digo, para que limpias y luego va a estar sucio. Para que te bañas y luego vas a volver a sudar, ¿no? Exacto, ya me estás entendiendo. Sí, para que te limpias después de hacer popó, si al rato cuando comas vas a volver a hacer popó, ¿no? No, 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 tampoco, tampoco, ¿eh? Hay límites, qué cochino. Con razón hueles a feo de repente. Ay, ya, Marbilla, en serio, vamos, ayúdame a limpiarlas, tú sabemos que no estás haciendo tarea. Ya más que ayudar, tú sabes que estorbo, mami. Aparte es mi, o sea, que es mi descanso. Ah, sí, y se puede saber como de qué estás descansando. ¿De hacerte mensa, tal vez? Ah, no, también descanso de ver la tele y de ver TikToks y grabarnos. Ay, Marbilla, Marbilla. ¿De verdad? Ok. Ay, no, ya va a empezar con sus batallas de rap. Pobre niñita, tú te cansas hasta de respirar. En vez de hacerte tonta deberías de estudiar. El TikTok es cosa vieja, ya déjalo pasar. Ayudarme en la cocina, eso no estaría tan mal. Después si quieres un descanso y te comes un tamal, pero tú no haces nada y pa' colmo te portas mal. Haz caso, Marbilla, yo sé por qué lo digo. Después no me preguntes del por qué yo te castigo. Ay, mami, ya en serio, no me estoy haciendo tonta, estoy haciendo tarea, así que déjame, por favor. Ah, sí, ¿y cuánto llevas con la tarea? Ah, no sé, unas dos horas. ¿Y de qué trata la tarea? Pues, pues, matemáticas. Así que mejor déjame porque me distraíes que cosco con todo izquierda. Ay, Marbilla, se ve que no me responderías. Te da miedo que te gane, ¿verdad? Mami, ¿no eres como, no sé, demasiado vieja para esas batallas épicas de rap? Lo sabía, te da miedo. Pero tranquila, no le voy a decir a nadie en tanto laves los platos. Ay, ¿quién te entiende? Si hago tarea, me regañas. Y si no hago tarea, también me regañas. Marbilla, tú no estás haciendo la tarea. Solo te estás haciendo mensa, que es muy diferente. ¿Ok? Te esperan los platos. Sé que solo me está provocando. Pero si quiere batalla... Eso le daré. Mami, mami. Espera, a ver. Ya cambié opinión, ¿ok? Vamos a tener esa batalla de rap. Ay, no, ¿sabes qué, Marbilla? No, ya no quiero. Ahora solo quiero que laves mis platos, por favor. Te tengo una proposición. Espérate, es una apuesta. Mira, mira. Si yo gano, yo voy a hacer lo que quiera en la casa por una semana y no voy a limpiar. ¿Y si yo gano? Si tú ganas, yo voy a limpiar la casa por una semana y voy a hacer lo que tú quieras. O sea, tus mandados, pues. Mmm... No, no lo sé, Marbilla. No lo sé. Tengo que pensarlo. Por lo mientras no ve los platos, ¿no? Ándale, acepta. Ok. Se te arruga el... Cudi. Ah, está bien. Está bien, Marbilla. Acepto. Acepto. Ok. Acepta. Está bien. Ándale. Mamacita, tú no entiendes nada de las redes. Mejor no te lo explico. No vayas a hacer que te enredes. Dices que no hago nada, pero tú dime qué hacías. Jugar con los dinosaurios y ver cómo se extinguían. No te pongas de ejemplo. Ya le pregunté a la abuela. Dijo que eras igualita a la hija de Manuela. Mamacita, yo te digo que ya le vayas bajando porque yo seré un karma que tú seguirás pagando. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿No se vale meter cosas que te hayan dicho los demás, Marbilla? Nunca dijimos nada de eso. De hecho, mami, todavía no hay reglas. Aún. Ah, pues primera regla, primera regla. Nada de meter cosas que te hayan dicho los demás. Eso es jugar sucio, chamaquita. Bueno, cómo sea. De igual forma creo que ya te gané, ¿no? Estoy demasiado claro. Ah, ¿eso es lo que crees? No creo, mami. Estoy segura. No por nada me dicen Marbillita, la asesina. Nadie te dice así, Marbilla. Nadie. Tal vez te dirán Simba o Imbañable, más bien dicho, ¿no? Pero, pero sí, nadie. Lo comenzarán a decir una vez que te gane. Sí es que ganas, Marbilla. Sí es que ganas. Ahora va mi turno. ¿Lista para perder? Si yo te digo que estudies, no digo pa' molestarte, pero si quieres ser burra, eso ya es punto. Y aparte, niña puerca, no te bañas, te huyen hasta las arañas. Y aún así quieres un novio, con perfume nadie engañas. Haciendo bailecitos, crees que ganarás dinero, pero si eso uno paga, ¿para qué tanto alcedero? Tú dices que yo estoy vieja, te dejo un amor alejado, todavía estás chiquita, escucha a quien te aconseja. ¿Te vas a meter con que quiero un novio? Pues sí quieres uno, ¿no? Acá arrojamente estás diciendo que tus amigas tienen novio y tú no. ¿Y con lo de que no me baño, eso qué? Es golpe bajo, mami. No dije nada que no fuera mentira, porque te bañas una vez a la semana y si te acuerdas, si te ando correteando o si te apesta la ardilla. Ya te dije que no me baño, ¿por qué si desgasta mi belleza? Sí, cómo no. Bueno, ¿ahora vas a seguir o ya gané? Oh, no, 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 no. Esto apenas está comenzando. ¿Tú crees que bien me educas con toda esa dureza? ¿Es verdad que no me baño, pues desgasto mi belleza? Tú te bañas día a día, mamacita, qué pereza. Pareces momia viva de Guanajuato, qué vergüenza. Estudiar no es lo mío, pero yo sí le echo ganas porque quiero ver felices a mis papis y a mis panas. Soy tu karma favorito. Dime qué cadena pagas para tener una hija que verde te saca cama. Y sigues con lo del karma, sigues con lo del karma. Eso dijo mi abuela. Dijo, tu madre la está pagando caro contigo. Ya te dije que tu abuelita es muy salsera, mijita. Le mete de masa todo. Que no sea todo verdad. No significa que sea todo mentira, ¿o sí? ¿Ah, sí? Ah, ah, nueva regla antes de que te enojes y me quieras pegar. Si una le pega a la otra, pierde automáticamente. Entra, entra. Chamaca, miedos. Esa regla no estaba, fíjate. La otra tampoco estaba y tú la metiste para que no te ganara. ¿Alguna otra regla que quieras agregar antes de seguir? ¿Cómo? ¿Todavía quieres seguir? ¿No te rindes? Podría estar aquí toda la noche. Te aseguro que no me vas a ganar. Como que me llamo tu mamá. Ah, no, no tengo ninguna otra regla. Voy a seguir, baby. Échamela. Si yo tenía deudas contigo, ya las pagué. Es verdad que eres un karma, no lo había pensado bien. Es cierto que no fui buena, pero no era para tanto. Si cuando era chiquitita, era un verdadero encanto. Al menos si me bañaba y a mi mami le ayudaba. Porque en los tiempos aquellos, era bueno dar nalgadas. Hasta ahora si eres mal creada, aquí nadie le hace nada. No manches en mis tiempos, eso era un cuento de hadas. A ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que mi abuelita santa era una mamá que te pegaba? Pues sí, Marbella, obvio. Cuando me portaba mal, claramente me tenía que corregir. Qué mentirosa. Pues es mentirosa porque cuando yo me porto mal, mi abuelita no me regañan ni me pegan. Al contrario, me da billetes de consolación. Ay, Marbella, porque tú eres la nieta, Marbella. Por eso se supone que corregirte y pegarte es mi trabajo. Yale, mami, hasta eso te sale mal, eh. ¿Le vas a seguir o ya te rindes? Porque llevamos mucho tiempo aquí y los demás te nos van a lavar solos. Ay, bueno, me estaba divirtiendo. Pero si quieres que acabe, está bien por mí. Lo acabaré. ¿Entonces te rindes? ¡Ahhh! ¡Te rindes, gané! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡Gané! ¡En tu cara, troll! ¡En tu cara, minion! ¡En tu cara, niña! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, a ver, a ver. Nadie dijo que me rendía. Dije que lo iba a acabar. O sea que voy a acabar contigo de una vez por todas. ¡Mmm! ¡Ahh! Bueno, veo muchas palabras, no hay protección. Así que síguele. Pobrecita, no pasaste una buena infancia. Seguro eso te pasa por andar en la vacancia. Dices que soy mi mala hija solo porque no te ayudo. Ojalá hubiera tenido un tan buen padre como el tuyo, pero no. Mi papi te vio dormida y él huyó. Te confundió con la viola y tiene tanta razón. Con tus caras feas, malhumores y regaños. Por eso con ningún novio tú no pasas ni del año. Mira, mira, si lo haces por el vecino, él se tuvo que cambiar de ciudad. Por eso ya no nos vimos. ¡Ah, sí! A ver, y dime, ¿qué pasó con el señor que vivía en la tiendita de la esquina? Él, él, se enfermó. Se enfermó y ya no lo pude ver. Y el señor, ¿qué pasaba en su carito con la bocina que decía? Se compran lavadoras, estufas o fierro viejo que vendan. Este, mami. También, también se tuvo que ir de ciudad. Sí, él también. Chale, mami. Lo que tiene que hacer un hombre para huir de ti, neta. Hasta cambiarse de ciudad. Méndigo, chamaco. Bueno, ahora ya es mi turno, ¿eh? Vas a ver cómo acabo contigo, vas a ver. Ok. Marbella, a ti te apesta la cola y te crees la más bella, pero eres una loca. ¿Qué? No, mami, ya perdiste, ya perdiste. No, 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 no. Esa era una práctica. Nomás para ver si me pones atención. Otra vez, otra vez. Ay, ándale, pero si te trabas, pierdes ya, ¿eh? Al menos yo sí te he ido, no, Dios no como tú, que nunca te bañas y pareces un bubalú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Bú, bú, bú, bú! Lo siento, mami, ya, ya perdiste. Fue estoy contra esta nena, perdiste. Ay, qué coraje, no puedo creer que perdí frente a una mocosa que no se baña. Pero está bien, está bien, ok, está bien. Voy a cumplir con mi parte del trato. En tanto no le digas a nadie, porque pues qué vergüenza, ¿no? Que me ganaste. ¿A nadie? ¿A nadie? Sí, está bien, está bien. No te preocupes, digo, yo, yo puedo guardar el secreto, ¿verdad? Pero es que no sé si ellos puedan. ¿Ellos quién es? ¿Cómo? ¿No te dije? Es que estoy grabando en vivo. ¡Y es mi persona viéndonos! ¡Hola! Marbella. ¡Marbella! ¡Marbella! ¡Ay, no! ¡Huyan! ¡No huyas, cobarde! ¡Ven para acá! Marbella. ¡Marbella! ¡Felga! ¡No huyan! ¡Ay, no huyan! ¡E Georgina, estamos jamingos!